¡Qué dichoso me siento yo en la vida! Porque tengo la felicidad de tener a mi padrecito vivo Y yo lo quiero igual que a mi mamá Y yo lo quiero igual que a mi mamá Dios del cielo te pido de rodillas Que no me lo vayas a quitar Porque entonces señor sin el que haría Y que sería de nuestro dulce hogar Y que sería de nuestro dulce hogar Mi viejito querido y bondadoso En tu día te voy a festejar Y de inocos decirte cariñoso Que te adoro porque eres mi papá Que te adoro porque eres mi papá Padrecito nunca podré pagarte Que Dios te pague porque me diste el ser Y mientras vivas yo sabré respetarte Y me perdonas si he sido un hijo cruel Y me perdonas si he sido un hijo cruel Y me perdonas si he sido un hijo cruel Y me perdonas si he súper準備ado